Ok, entonces la clase de hoy, lo que les estaba comentando, es finalmente reproducción celular. Vamos a entender bien el ciclo celular, por qué se reproducen y de qué forma se reproducen las células. Entonces antes de partir, quiero asegurarme de una cosita. Aquí en un momento vamos a ver este libro que tengo del Pedro Valdivia, a lo ilegal. Para revisar solo una cosita, pero ya al final de la clase. Yo lo tengo. Sí, ya, buenísimo. No, no, no me acuerdo. Pero tengo un libro de un Pedro. De hecho, es que este me enteré hoy día que lo tenía mientras estaba buscando algo. No sé de qué tan legal sea, pero podría intentar compartírselos. Así que voy a hacer un drive por ahí para que lo tengan. El de lauce ya, buenísimo, cualquiera sirve. Lo bueno es que tienen que saber si es que tienen algún libro antiguo. Fíjense bien en la materia que entra, no, porque cambian los temarios. Pero generalmente siempre quitan materia y no agregan más. Así que están de pana. Así que eso. Entonces démosle con la clase. De hecho, por lo mismo del temario, aquí dentro de la clase, como vamos a ver en un momento, tengo más materia de la que entra, que me di cuenta justo ahora que venía en la micro y fue como, no me acuerdo. Revisé el temario y efectivamente esta parte, una parte que vamos a ver, no está en el temario y por tiempo me la voy a saltar, ¿ok? Porque no está en ningún lugar y prefiero dedicarnos más a lo que sí o sí aparece en el temario y eso, ¿ok? Así que démosle. Reproducción celular. Entonces, primero, ¿alguien sabe lo que es el dogma central de la biología? ¿Le suena algo o no tiene ni idea? Como que es un vacío, una laguna de memoria ahí. ¿Un sí o no me sirve? Ya. Ya. No, fantástico. Yo se los muestro entonces. Entonces, el dogma central de la biología corresponde al traspaso que va a tener el material genético entre ADN a RN, que recuerdan sus biomoléculas, ¿sí? Ambos ácidos nucleicos, para formar proteínas, ¿sí? Es como el traspaso de información genética en los distintos mecanismos. Cualquier cosa que yo tenga que tiene ADN va a pasar por alguno de estos pasos, ¿sí? Hay un dogma central actualizado, modificado, en donde hay más pasos, pero este es el principal. El que tiene más pasos es como ya más hardcore, y lo van a ver en la universidad, ¿sí? Tienen como dos pasos más. No es tan difícil, pero para efectos de la prueba tienen que conocer este. ¿Por qué de la nada aparece una proteína desde lo que es ADN a RN? Bueno, si se recuerdan, cuando vimos biomoléculas, dijimos que la proteína es un polímero de aminoácidos, un polipeptido, ¿sí? Pero los aminoácidos y la cadena de aminoácidos que yo hago necesita tener una receta. Es decir, digamos que esto es hacer un collar de aminoácidos para una proteína. Pero yo no puedo decir, ah, pongo esta perlita, esta perlita, esta y esta hacia la sal. Necesito una receta que me diga eso. ¿Y dónde está la receta? En el ADN. El ADN tiene la codificación y la información, por eso se llama información genética, para decirnos todo y cómo se debe hacer. Entonces, todas las proteínas, que finalmente es lo que compone la gran mayoría del metabolismo y de las estructuras, tiene a raíz del ADN. El problema en los humanos, ¿qué es lo que pasa? El ADN no puede salir al citoplasma en donde están los ribosomas que hacen las proteínas, donde está la maquinaria. Y la misma maquinaria no puede entrar al núcleo. Entonces, ¿cómo llevo la información del núcleo afuera del núcleo al ribosoma? Mediante un mensajero. ¿Y se acuerdan que habíamos visto que el ARN toma forma de un ARN mensajero? Es eso. Entonces, veamos brevemente cada uno. La materia que yo decía que no entra como tal es entender el proceso de replicación, transcripción y traducción por separado, que antes sí entraba. Me voy a adelantar un poco. Así como, ¿qué es la replicación? Y así, este estilo con las enzimas y todo eso. Entonces, me lo voy a saltar. Pero es importante que entiendan que existen estos y como que se saca de cada uno, no el proceso como tal. Entonces, me salto primero esto. Tenemos el primero, que es la replicación del ADN. Que es finalmente lo que nos vamos a centrar en la clase de hoy. No la replicación como tal, sino el proceso general de la replicación. Finalmente es la replicación de las células gracias a la duplicación del ADN. Entonces, el ADN se va a ir degradando. No, no es que se va degradando. Se va a tener que ir dividiendo porque las células se van a duplicar y duplicar y duplicar. Y yo necesito hacer más ADN para, por ejemplo, si yo célula me voy a dividir en dos. No es que el ADN se va a dividir en dos así tal cual. No. Yo el ADN lo voy a duplicar. Y ahí, se va a dividir. Entonces, necesito en algún momento estar constantemente rehaciendo ADN. Y es como copiar un copy-paste de ADN. Y esa es la replicación. Luego, ¿qué es lo que pasa si yo quiero hacer una proteína? Ahí cambia un poco la cosa y vamos a salir del núcleo. Del ADN voy a copiar la información en este mensajero. Pero, como el ADN no puede salir, lo voy a hacer en ARN, que sí tiene la capacidad de salir. Entonces, yo le digo al ARN mensajero, oye, mira, esta es la receta. Se la escribo. Le escribo la lista de supermercado de las cosas que necesitamos. Se la paso a la ARN. La ARN sale del núcleo, por los poros del núcleo. Llega al citoplasma y se lo pasa al ribosoma. Y el ribosoma, ¿qué hace? Es el encargado de la traducción. El ribosoma le llegó a la lista de supermercado, le llegó a la receta. ¿Y qué hace? Va a decir, ah, necesito esto y esto, lo uno. Este otro, lo uno. Este otro, lo uno. Y voy uniendo cosas para hacer una cadena. ¿Cadena de qué? De aminoácidos. Después de esa cadena pasa por un par de cosas, pero finalmente llega lo que es la proteína. Entonces, el ADN por sí solo se replica. Para yo llevarlo a un mensaje a ARN, ¿cómo se llama el proceso? Una transcripción. Yo estoy transcribiendo el ADN a ARN, pasando la receta. Y finalmente, ¿el ribosoma qué se encarga? El ribosoma va a leer el ARN y va a traducir lo que le llegó. Porque digamos que el ribosoma no puede decir, ah, esto que está disacada es el aminoácido tripsina. Como tal, no. El ribosoma lo va a leer y lo va a tener que traducir al lenguaje aminoácido. ¿Se entiende? Cierto ADN igual a cierto aminoácido. Entonces, tiene que haber una traducción como de inglés a español, de lenguaje nucleotídico a lenguaje aminoacídico. Entonces, por eso se le llama traducción. De esta forma, entonces, si nos fijamos, tenemos el ADN. Recordemos que es doble hebra, con las bases nucleotídicas. Acordemos que la A va con la T, la G va con la C. El ARN se va, bueno, aquí se replica obviamente. Para transcribir, tenemos el ARN que es de una hebra, si te lo recordamos. Las T se cambian por U, porque la timina no existe en ARN, sino que se llama uracilo, es una molécula distinta. Y después, para la traducción, hago un polipéptido. ¿Cómo se hace un polipéptido? Algo importante que tal vez sí deben saber. Desde el ARN, las bases se van agrupando de A3. Un aminoácido es igual a tres bases seguidas. Y yo le llamo a eso un codón. Entonces, digamos que si yo tengo la letra A, A, G, eso es igual al aminoácido lisina. Y el ribosoma lee A, 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 G, A, agarra una lisina y la coloco en la cadena. Leí U, 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 A, el ribosoma, perdón, va a decir A, es el aminoácido, ¿qué dice? Fenilalanina. Agarra fenilalanina y ¡pa! Lo tira, ¿sí? Aquí la misma idea. ADN, bueno, aquí está solo la hebra que se copia, pero el ADN viene doble, ¿verdad cómo se ve? Se transcribe, hace una proteína, y aquí de una forma más bonita con las cadenas. ¿Sí? Lo que no entra en sí, como les decía, es el proceso como tal. Entonces, tengo entendido que no necesitan saber la maquinaria enzimática, como todo lo que trabaja dentro y hacia dónde va y por qué y eso. Solo entender esta parte. ¿Sí? Entonces, en términos de lo que es la replicación y el pasar la información de una generación a otra, ¿sí? Es decir, yo me divido, hago dos células hijas. Cada célula hija se va a volver a dividir y hace dos células hijas más cada una. Esas células hijas se van a volver a dividir y cada célula hija de la célula hija y así, es como el de la mamá, de la mamá, de la mamá, ya. Así. Pero, ¿cómo yo paso el ADN? Entonces, uno dice que tenemos un modelo semiconservativo de ADN. Y esto explica por qué, esto es en humanos, ¿sí? Es el ADN en términos de meidosis, como lo vamos a ver en la próxima clase. Pero, ¿por qué se dice modelo semiconservativo? Porque voy a conservar ADN, pero al mismo tiempo no siempre va a haber una mezcla de ADN. Y eso explica el por qué cuando alguien nace se dice que tiene ADN de el padre y de la madre. ¿Sí? Porque se semiconserva, entonces conservé un poco de cada uno, pero no lo conservé al 100%, porque si fuese conservado al 100%, entonces yo sacaría algo de la madre, algo del padre. Pero 100%, y no un miti-miti, como es ahora, ¿sí? Y además, esto explica la razón de por qué el ADN siempre termina siendo igual. ¿Sí? Si es que fuese todo el rato conservativo, no habría espacio para que hayan modificaciones posteriores. Entonces, ah, y lo dije al revés. Esto explica por qué después pueden haber modificaciones posteriores, como yo decía. Y no que siempre se mantiene igual en términos de cambios genéticos. ¿Sí? Pero finalmente, la idea es que las bases se van a mantener, pero da a pie a que exista lo que conocemos como mitosis y meiosis, que lo vamos a ver después. ¿Y qué es el modelo finalmente? Todo lo que expliqué, esta es la idea. Entonces, moléculas paternas de los padres, madre o padre, lo que sea. Esto es como una célula, no más como pensando en una reproducción asexual, es decir, solo desde un individuo. Estas son las hebras de ADN. Acuérdense que son dos hebras. Entonces, para replicarse, una hebra se abre, y se copia, y se copia, y se separa. Y tengo esto. Después estas... ¿Cómo lo hago? ¿Toma? ¿Toma? Sí, no sé. ¿Qué es lo que pasa? Ahora lo voy a explicar de mejor manera, porque estoy cachando esto. Ya. Tengo el ADN. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ADN para poder replicarse. Voy a saltar un poquito acá. Esta es la manera que no les entra, pero para que lo vean. El ADN se tiene que abrir. Y se fijan que arriba se copia una hebra, y abajo se copia otra. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el ADN se va a abrir. Y voy a copiar una, y al mismo tiempo copio la otra. Entonces, el ADN se va a abrir. Plup, 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 plup. Y voy a hacer una copia, y otra copia. ¿Sí? De ahí sale el que está... Me quedó muy corrido para un lado, pero se va entendiendo la idea, yo creo. Entonces, después, estas copias, va a quedar la original con la copia, un ADN hacia una célula. La original con la copia es un nuevo ADN y para copia. Entonces, ahí, se separaron, dividimos la célula, y cada célula quedó con este tipo de ADN. ¿Sí? ¿Se entiende? Y a eso se le llama semiconservativo. Se conserva, pero al mismo tiempo no se conserva la hebra original. ¿Sí? No es más allá que entender eso. ¿Sí? Que, lamentablemente, para efectos de la prueba no lo deben saber, porque es bastante extenso. Pero esa es la idea, de que las hebras originales, originales, 100% originales, son infinitas. Y, básicamente, a día de hoy, nosotros solo tenemos células no originales, porque son como el ancestro común de millones y millones de años atrás. ¿Sí? Pero siempre hay un poco de conservación. ¿Qué es lo que va pasando? Al momento de tener las copias, las copias pueden tener mutaciones genéticas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como a medida que pasa el tiempo, siempre voy a ir obteniendo copias tras copias tras copias tras copias, así es como ocurre, finalmente, la variabilidad genética. ¿Sí? Por eso es semiconservativa. No se conserva 100%. Ahí se entiende mejor lo que explica al inicio, que permite como cambios, como que se conserva, pero no tanto. ¿Se entendió la idea general? Sí, que es fantascopio. Perfecto. Entonces, nos vamos a saltar la replicación. Igual les voy a subir esto como para que lo tengan, porque es interesante. Pero, como tal, no lo vamos a ver en especial por el tiempo. La transcripción, la traducción. Ahí, pucha, les tenía un dibujito muy bonito del ribosoma. Un GIF. Ahí otro. Fantástico. Estamos haciendo ahí un aminoácido muy bello. Y había un ejercicio que no sé por qué quedaron esas ahí. Pero esto, que se ve asqueroso, no lo tienen que hacer. Así que, tal vez les saque esta diapos del ejercicio para ustedes, para que no se asusten cuando lo vean. Pero, ahora sí nos vamos a lo que nos concerne. Ciclo celular. Como les decía, las células tienen un ciclo. Pero, antes de entender el ciclo celular, tenemos que entender por qué, o de qué forma va a ocurrir la división celular, que es una parte del ciclo. Lo voy a mencionar ahora para que lo tengamos en cuenta de que algo tiene que pasar con el ADN durante el ciclo. Pero, después nos vamos a ir al más detalle de qué es, como dice ahí, un cromosoma y cómo se divida. Entonces, ustedes, probablemente, algunos pueden saber, otros no, pero igual se los voy a explicar. Uno en el cerebro, perdón, en el cerebro, en el núcleo, va a tener ADN. Pero el ADN, en su estado natural, está así como un plato de fideos, ¿ok? Es un plato de fideos cocidos, ¿sí? Un plato de fideos así, súper rico con salsa. Esa es lo que nosotros llamamos la cromatina. Para la división celular, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no puedo agarrar un poco de fideos, otro poco de fideos, y le hago ¡pah! Porque no va a quedar igual. No sé que estoy tirando para un lado, para el otro lado, además lo tenía que duplicar. Yo no entiendo nada. Entonces, el núcleo, ¿qué hizo? Dijo como, no, esto es inaceptable, yo me voy a hacer rígido, con estructuras especiales, para yo poder hacer una separación perfecta. Así, fantástica, ¿sí? Entonces, ahí si se fijan está la cromatina. Pero el ADN, el núcleo decidió hacer una estructura que se llama cromosoma. Entonces, todo el ADN, ¿sí? Se va a empezar a ordenar en distintos cromosomas. Nosotros tenemos mucho ADN en nuestras células. Entonces, vamos a tener muchos cromosomas distintos. Y estos cromosomas, ¿qué son finalmente? Nosotros tenemos, esto es lo que deben saber, el nombre de esto, tenemos proteínas que se llaman histonas. Las proteínas son básicamente como estas bolitas, y el ADN, ¿qué va a hacer? Se va a enganchar en una, y se va a sobre-enrollar. Y después, esta lecera que se sobre-enrolló, se va a volver a enrollar con otra cosa que se enrolló, y se va a volver a enrollar, y a volver a enrollar. Y ocurre algo que uno le llama un sobre-enrollamiento del ADN, o DNA, que es en inglés. Hay un sobre-enrollamiento. Y es como, está tan enrollado, tan enrollado, que se va finalmente como a ser más rígido, a ser más sólido. Y ya no tenemos un plato de fideos, tenemos estructuras muy bonitas, muy visibles, que son los cromosomas, y el núcleo puede fácilmente agarrar y separar. No es la cosa de fideos súper desordenada. ¿Ok? Con eso en mente, entonces, vámonos a lo que es el ciclo celular. ¿Sí? La cromatina, entonces, también la están en... La cromatina, ¿dónde está? La cromatina está en el núcleo. Todo esto está dentro del núcleo. La cromatina versus cromosoma es nada más la organización que tiene el ADN dentro del núcleo. En el estado como normal, está como el plato de fideos de cromatina. Al momento de dividirse, como lo vamos a ver, va a estar en forma de cromosoma, porque nos necesitamos bien ordenaditos. Me entendi. Mira. Perfecto. Ciclo celular. Entonces, el ciclo celular tiene varias etapas, y debemos conocer las etapas, su orden, y qué pasa en cada una. ¿Ok? Las grandes divisiones que tenemos es, como dice ahí, la interfase, y luego ocurre lo que vamos a decir división celular, o lo podemos denotar con una letra M. Interfase y la división celular. Eso es lo grande que necesitamos entender. Pero dentro de cada una hay distintas etapas. ¿Ok? Acuérdense, esto es un ciclo. Tenemos lo que llamamos la etapa G1, GAP1, o intervalo 1. Básicamente, paso 1. Tenemos luego lo que denotamos con una S, que se llama síntesis, dentro de la interfase, y por último, lo mismo que antes, pero es G2, GAP o intervalo 2. Y en la división celular, G1, S, G2, en la interfase, y luego en la división celular, o la M, ocurre división celular que puede ser o mitosis o meiosis. Ahí está. Pero ocurre una etapa más, que no es obligatoria. De hecho, es muy exclusiva. En muy pocas ocasiones, pero sí existe. Que durante la etapa del intervalo 1 o del GAP1, hay algunas que se van a especializar, algunas células, se van a escapar del ciclo. Son como células rebeldes, ¿sí? Escaparon la sociedad. Y decimos que estas células están en lo que se llama un reposo proliferativo. Son generalmente células especializadas, pero después lo vamos a definir mejor. De hecho, ahora, pensé que estaba al final. Esto lo hice en la mañana y ya ni me acuerdo en qué orden lo decía. Pero vamos, vamos. Reposo proliferativo. Vamos a analizar entonces primero lo que ocurre fuera del ciclo. ¿Qué es lo que pasa con estas células? Mientras se están preparando para partir el ciclo, que es lo que ocurre en el G1, estas células dicen, no, yo no me voy a ir. O sea, yo no me voy a quedar. Yo me voy a ir. Entonces, estas células que se le llaman células quiescentes, es decir, las células quiescentes son aquellas que están en reposo proliferativo en un etapa G0 del ciclo, se van a escapar porque se quieren especializar. No quieren gastar sus recursos en hacer un ciclo celular. Estas dicen, no, yo no necesito duplicarme. Yo soy tan bacán que no necesito hacer muchas veces de mi célula. Conmigo basta. Se creen súper geniales así. Nunca vamos a morir. Somos células inmortales. No necesito hacer más. No necesito tener hijos, no necesito descendencia. Conmigo basta. Entonces, ¿qué necesitan? Como no necesitan duplicarse, no se van a duplicar, van a escapar del ciclo. Y por ejemplo, son las neuronas. Esto no es tan cierto. Han habido últimamente, especialmente en los últimos años, mucha evidencia de que las neuronas sí se duplican, pero a medida que pasan los años, su nivel de duplicación baja. Pero para efectos de ejemplificación, no sé si es que han escuchado típico que dice que uno si se pega fuerte en la cabeza, uno pierde neuronas. Y por eso se va haciendo más tonto. Es como lo típico que les dicen a los papás, no hagas eso, que te vas a pegar en la cabeza. Entonces, eso tiene, en teoría, un poco de razón. No sé exactamente qué es lo que pasa cuando uno se pega en la cabeza, que las neuronas. Pero sí pasa que uno, al perder neuronas, literalmente las va perdiendo y va teniendo menos. Y obviamente, si es que hay menos neuronas, uno pierde capacidad neuronal. No tengo idea a qué nivel, y como dije últimamente, se ha visto que sí se reproduce. Pero la generalidad es que las neuronas en sí tienden a no querer estar dentro del ciclo. Las neuronas son células muy, muy, muy especializadas. A tal nivel que no necesitan duplicarse. Por ende, son células que vamos a tener fuera del ciclo. Así que, no sé qué tan cierto sea, pero tratan de no pegarse en la cabeza, por si acaso. Ahora nos vamos a meter al ciclo como tal. Al ciclo como tal, vamos a partir siempre, siempre. Yo tengo una célula haciendo su vida, hasta que de nada le llega una señal y dice, oh, amiga, te tienes que duplicar. Necesitamos más de ti. Entonces, esta célula dice, ya, me preparo. Partimos la interfase, antes de la división celular. La interfase es todo el proceso previo a la división. El proceso que yo necesito es dividirme. Pero no puedo llegar y dividirme. Tengo que hacer un proceso de preparación, y es toda la interfase. Y dentro de la interfase tenemos distintas etapas, que pasan como una, luego la otra, y luego la tercera. La primera es el gap 1, o el intervalo 1. Aquí hay una intensa actividad metabólica. Es decir, van a haber muchos procesos celulares. Aquí la célula va a trabajar a full, y así va a extender su horario de trabajo. Y va a decir, ya, démosle con todo para prepararnos. ¿Qué va a hacer? Va primero a aumentar su tamaño celular. ¿Por qué? Como a raíz de solo una célula yo me tengo que duplicar, necesito duplicar literalmente todo lo que tiene la célula. Es decir, todo lo que está adentro va a ponerse al doble. Entonces necesito que la célula de por sí se haga más grande. Aumente el tamaño, ponga más fosfolípidos, por ejemplo, la membrana para aumentarse, haga más citoplasma, haga más citoesqueleto en el caso de células animales. Vamos a sintetizar ribosomas, mitocondrias, todas las moléculas y todos los organelos que necesitemos. Si la célula tiene tres mitocondrias, vamos a hacer tres mitocondrias más para la siguiente. Si tengo 36, vamos a hacer 36 más. De ese estilo. Además va a haber una reparación de ADN. En casi todas las etapas vamos a reparar ADN. ¿Qué se refiere? Van a haber distintas enzimas que van a estar en el núcleo como patrullando el ADN, buscando por fallas. ¿Por qué? Si nosotros entramos a la división celular con ADN que está malo, ¿qué es lo que va a pasar? Eso del modelo semiconservativo, yo voy a empezar a más o menos producir mutaciones genéticas. Entonces todas las hijas van a empezar a tener más y más y más mutaciones si es que el ADN no se conserva como debe ser. Como que va a tener una variabilidad de genes y de ADN tan grande que va a generar mutación, transmutación, transmutación y pueden llegar a ser letales. Entonces, ¿qué prefiere la célula? Hacer un chequeo cada vez. Una vez que nos preparamos... ¿Sería como el cáncer? ¿Cómo el cáncer sería esa situación? Sí, exactamente. De hecho, al final de la clase vamos a ver un poco del cáncer porque el cáncer en sí es un fallo en el control del ciclo celular. Muy bien. Fantástico. Siguiendo, la célula ya partió, esto como que ya le hizo el clic de como, oh, ya, me estoy preparando. ¿Y qué va a hacer? Vamos a empezar a hacer una síntesis específicamente de ADN. ¿Y a qué le llamamos la síntesis de ADN? Específicamente es la replicación o duplicación del ADN. El ADN que yo tengo, lo voy a duplicar y tengo dos copias. Si antes yo dupliqué como organelos y todo eso, en la síntesis, después de todo eso, voy a hacer la síntesis del ADN como tal. Importante, no es la división, es solo la replicación del ADN. Entonces, si se acuerdan, teníamos una estructura que son los centriolos en el citoesqueleto, en especial en los animales. Los vegetales no tienen centriolos, pero tienen un estilo distinto de centriolos que por alguna razón uno no los estudia, yo no me sé el nombre, pero es como una homologación. Pero aquí lo vamos a hablar de centriolos. Tienen que saber que los vegetales es como algo muy parecido, pero es de la misma funcionalidad. Tenemos algo que actúa como centriolos. Entonces, los centriolos son súper importantes en lo que va a ser la división. Los centriolos van a originar lo que vamos a llamar el uso mitótico, con H, como si fuese hueso, del hueso del esqueleto, pero es sigla E, es uso. Es un nombre muy extraño. Los centriolos van a hacer este uso, y el uso, ¿qué son? Son como manitos, son como fibras que van a agarrar los cromosomas y los van a dividir, los van a mover hacia donde ellos quieran. Por ende, yo necesito estos centros en donde van a nacer estas cosas. ¿Y dónde los voy a sintetizar? En la interfase, en la parte de la síntesis. Estoy, de nuevo, preparándome para todas las cosas que yo necesito para la división celular. Una vez que ya estoy avanzada en la duplicación de los centriolos y yo ya terminé mi ADN, la síntesis de ADN, vamos a ir a la última fase de la preparación, de la interfase, la G2. De nuevo, vamos a volver a reparar el ADN dañado de las dos cosas de lo que yo dupliqué, ¿sí? Vamos a empezar a sintetizar proteínas, ¿sí? Para condensar el ADN. Entonces, hasta el momento nosotros aquí estábamos en la cromatina. ADN es súper como plato de fideos. Aquí en la síntesis también, pero aquí yo ya me estoy duplicando. Al duplicarse yo no necesito necesariamente que esté ordenado, ¿sí? Porque si se lo recuerdan, esa breve imagen que puse, el ADN nada más necesita, si no estoy doble, abrirse y duplicarme, hacer las copias. Entonces no necesito estar ordenada, no estoy tirando para allá, para acá, en el lugar mismo la enzima se pone ahí, sigue la línea, aunque esté enredado, sigue la línea. Entonces yo sigo acá. ¿Qué pasa? En la G2 vamos a empezar a condensarnos. Entonces voy a hacer síntesis de proteínas. ¿Alguien se acuerda el nombre de la proteína que yo dije que he condensado el ADN? ¿Alguien por ahí se acordará? ¿Cromosoma? No, el cromosoma es el ADN condensado, pero está bien si lo vimos recién. Las proteínas que nosotros vamos a utilizar para condensar el ADN y obtener cromosomas se llaman histonas. Ahí lo estoy anotando. Histonas, ¿sí? Entonces las histonas van a empezar a ser sintetizadas acá y vamos a empezar a condensar. Inicia lentamente el enrollamiento del ADN hasta la heterocromatina. Yo les dije cromatina versus cromosoma, pero el nombre como científico del cromosoma es heterocromatina, ¿sí? Pero finalmente, ¿qué estamos haciendo? Cromosomas. ¿Ok? Y va a finalizar la duplicación que yo inicié antes de los centriolos. Y inicia el ensamblaje del uso mitótico, como yo les dije. El uso, entonces... Después hay unas fotos igual, pero los centriolos que son como cosas de este estilo, son como tubitos que están unidos uno a otro y tengo uno hacia acá y otro hacia el otro lado. Entonces, ¿aquí qué van a hacer? Van a empezar como a unirse y van a empezar a reclutar el uso mitótico. Y finalmente estas son fibras que salen de los centriolos. ¿Sí? Ahí tengo unos y yo los dupliqué, entonces al otro lado voy a tener lo mismo. Y al este lado también estoy, como dice, ensamblando el uso mitótico, ensamblando estas desgracias del uso mitótico. Y entonces tengo fibras. ¿Y estas qué van a hacer? Son deditos que literalmente van a agarrar cromosomas y los van a romper. O los van a llevar hacia donde yo quiero. ¿Sí? Eso con la interfase. ¿Ok? Y después nos vamos a lo que es la división celular. Que como yo les dije, puede ser la mitosis o la meiosis. Ahí hay un pequeño... Un pequeño videíto de... Como ocurre cada una, obviamente ahora tal vez no lo entendemos mucho, pero es para ver las diferencias. Si se fijan en la mitosis tenemos dos hijas. En la meiosis vamos a tener cuatro. Y si se fijan en la mitosis son bastante iguales. Mientras que la meiosis son todas completamente distintas entre sí y a la madre. Esas son las principales diferencias que obviamente vamos a ir viendo. Pero ahora en qué nos vamos a centrar en la mitosis. En la primera, que es como la más simplecita. ¿Ok? Entonces, mitosis. Ahora vamos a volver a ver el cromosoma. Pero vamos a entender su estructura. Entonces, un cromosoma puede ser tanto un palito como dos palitos unidos. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Un cromosoma solo va a tener... O sea, un cromosoma corresponde a algo que tiene un centrómero. ¿Qué es un centrómero? Este puntito que vemos adentro. ¿Sí? Es la parte media, o no necesariamente media, pero es la parte que va a separar los bracitos. ¿Sí? A veces podemos tener un cromosoma que es algo como muy deforme y algo como de ese estilo. Con un bracito muy chiquito o bracitos iguales. ¿Sí? Pero lo importante es que el cromosoma, independiente si es que es doble o simple, un cromosoma implica un palito. Perdón, un circulito. Un centrómero. ¿Sí? Si yo tengo esto, tengo dos cromosomas. Si yo tengo esto, y otro más, ahí yo tengo tres cromosomas distintos. En las puntitas de los cromosomas tenemos una sección que se llama telómeros. Para efectos de la prueba, de nuevo, no es tan necesario entender qué son o qué hacen, pero es importante saber que existen. ¿Sí? Entonces, ahí, de nuevo, un cromosoma, un cromosoma. ¿Qué es ahora? El palito completo, condensado, como yo le voy a decir, una cromátida o cromátide. ¿Sí? Cualquiera está bien. Cuando yo tengo un cromosoma en su forma doble, ¿sí? Con dos palitos o dos cromátides, le vamos a decir que son cromátides hermanas dentro de un mismo cromosoma. Y, hablando del centrómero, el mismo centrómero va a tener adentro un espacio para cada lado que se llama cinetocoro. ¿Y por qué es importante el cinetocoro? El cinetocoro, imaginémoslo como donde yo voy a tener unos ganchitos. ¿Sí? Unos ganchitos. ¿Por qué necesito ganchitos o los cinetocoros? Porque los microtúbulos del uso, o el uso mitótico, que yo dije que son estas manitos, que son esas rayitas que vemos ahí en la pantalla, van a engancharse en esto y lo van a mover. ¿Sí? Entonces, los microtúbulos se van a enganchar al cinetocoro para poder movernos. No lo agarra ni de la cromátide de ningún lado. Lo agarra de los cinetocoros, justo de el centrómero. ¿Sí? Entonces, otra foto. Como yo decía, estas son cromátides, cada palito. Cuando estamos en doble, son cromátides hermanas. Y ahí están los centrómeros. Cuando tenemos ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Los cromosomas generalmente, cuando trabajemos con ellos, van a estar en doble. Porque cada cromosoma va a corresponder a ADN y nosotros vamos a duplicar el ADN. Entonces, el cromosoma lo vamos a trabajar en formas de apares la mayoría de las veces. ¿A qué se refiere esto? Cuando son dos cromátides, o dos, perdón, cuando son dos cromosomas idénticos, ¿sí? Porque hay distintos cromosomas. Cuando son idénticos, es decir, cuando estoy de apares, vamos a decir que son cromosomas homólogos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un cromosoma cualquiera, con otro cualquiera, y no son homólogos, significa que son completamente distintos entre sí. En cambio, si es que son homólogos, significa que son copias uno del otro. Son literalmente como homólogos. Son lo mismo, pero dos veces. Pero son dos cromosomas distintos, pero con la misma información. ¿Sí? Sé que puede sonar muy abstracto esto, pero vamos a ir entendiéndolo. ¿Sí? ¿Un clon? ¿Eso? ¿Cómo? ¿Sería un clon? Sí, un clon. Disculpa, es que no te escuchaba bien. Pero sí, es como un clon. Exactamente. Exactamente. Ya. Entonces, otra cosa importante, necesitamos entender que es un cariotipo. Entonces, nosotros, humanos, y en verdad, cualquier ser vivo, uno puede hacer el cariotipo, que es básicamente agarrar todos los cromosomas, que nosotros que tenemos, tenemos en total 46 cromosomas en nuestro cuerpo, en un estado normal, por así decirlo. ¿Sí? Que se aplica, como yo les decía, van a estar en pares. ¿Sí? Están en pares. Entonces, tenemos el par cromosoma 1, par de cromosomas 2, tenemos 23 pares, en total 46. Entonces, en el cromosoma 1, si se fijan, son idénticos, o deberían ser idénticos. Obviamente, las formas pueden variar un poco, pero si se fijan, estos son, en el 13, los dos tienen las cositas chiquitas, y arriba las cromátides chiquitas. ¿Se fijan? Y bueno, si se fijan, el último par, que es lo que pasa en los humanos, es distinto, porque el último par, que nos vamos a llamar los cromosomas gametos, o las células gametos, los que tienen ese ADN, son aquellas células sexuales, que van a diferenciar el sexo de las personas. Entonces, aquí es donde viene el juego, eso es lo del XY, que hace el sexo masculino, y el XX, que hace el femenino. ¿Sí? Y ahí hay un poquito, algunas que se mueven. Aquí, por ejemplo, no están en duplicado. ¿Se entiende? Aquí no están como doble, como el par cromosómico, sino que están únicamente los 46 solitos. ¿Sí? Aquí están los 46 en duplicado. ¡Ay, no, mentira! Si están en par. Como se están moviendo, lo vi mal. Perdón. Perdón. Si están en par, me equivoqué yo. Eso. ¿Se entiende? Tengo una duda. Dale nomás. ¿Supone que todos los que salen allí son todos los tipos que puede una persona, o son todos los que tiene una persona? Son todos los que tiene una persona. Una persona, podríamos decir normal, porque hay muchas mutaciones. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down, si no me equivoco, tienen un cromosoma extra en el par 21, si no me equivoco. Entonces, tienen tres en vez de dos. Entonces, hablando de una persona normal, como con un cariotipo estándar, estos son todos los que tienen al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Todo este ADN está metido en cada célula. Pero si nos recordamos, o no sé si le puse mucho énfasis en la clase de tejidos. ¿Vi tejidos con ustedes? ¿O lo vi convencional? Bueno, no importa. A lo que me refiero es que todo el ADN va a estar en cada célula. La diferencia es que cada célula va a querer decir qué ADN está activo y qué ADN está inactivo. Entonces, digamos, las células del brazo tienen cierto ADN activo para hacer las cosas. Y el otro, por ejemplo, el ADN que tiene la información acerca de la uña del pie, no le importa la célula del brazo. Por ejemplo. Entonces la va a tener inactiva, pero sigue de todas formas teniendo esa información. Solo que la tiene apagada. ¿Se entiende? Un poco la idea de por qué todos tenemos esto al mismo tiempo. Perfecto. Entonces, siguiendo con algunos conceptos, algo muy muy importante es lo que se llama la ploidía y la cantidad de ADN. Estos nombres suenan súper extraños, en especial si nunca han visto mitosis en lo que es colegio, preuniversitario, lo que sea. Pero voy a partir con unos ejemplos y vamos a entender bien cómo, al ver cromosomas, cómo sacar la ploidía y la cantidad de ADN. Entonces, cuando hablamos de ploidía, hablamos de las veces que está duplicado el ADN. ¿Ya? Quedémonos con esa idea. Entonces, por ejemplo, este es diploide. ¿Sí? Entonces, tenemos mucho ADN, pero aquí lo tenemos ordenado en un cariotipo, si se fijan. ¿Sí? Esto obviamente no son de humano, porque el humano mismo es bastante complejo. Estos son ejemplos nada más. Entonces, si yo los ordeno, aquí está diploide, tengo el ADN dos veces. ¿Sí? Yo les dije, si el cromosoma tiene al cromosoma homólogo, que tal vez eso me faltó explicar acá, cada par es un par homólogo. ¿Sí? Son iguales. Entonces, aquí cada par homólogo es cuántas veces tengo, cuántos tengo en ese set homólogo. Aquí tengo dos, dos cromosomas. ¿Sí? Si es que estuviesen simples, también son diploides, solo que ahí son simples y aquí son dobles, pero son, de todas formas, dos cromosomas. En este, por ejemplo, y esto ya es algo, generalmente pasa en plantas, los que son más de diploide, tienen tres, por ejemplo. Aquí ya no es un par homólogo, es un trío homólogo. Aquí un cuarteto homólogo. Pero está todo organizado en uno. ¿Sí? Es el mismo cromosoma cuatro veces al mismo tiempo. Y el estado natural en el que está el organismo se dice, ah, este organismo es diploide. Ah, este organismo es haploide. Si no me equivoco, se dice cuando es con uno nomás. Nosotros, seres humanos, si se fijan en estado natural, estamos de esta forma. Somos un organismo diploide. Estamos constantemente con doble. ¿Por qué se dice con doble? Es porque como estamos constantemente duplicando ADN para hacer las duplicaciones celulares, se dice que en la forma natural es que ya estamos con doble duplicación de ADN. Sí, esa es la razón. Ahí, si se fijan, haploide lo tenemos una vez multiplicado, diploide dos veces. Y cantidad de ADN. Se refiere ahora, la cantidad de ADN, a la cantidad que va a haber por cada set homólogo. ¿Sí? Entonces, me voy a sentar un poco esto y vamos a ir a las definiciones como tal y a entender cómo se calcula. La ploidía se calcula con el número N, como pudieron haber visto aquí arriba. Y abajo, como ven la C, eso corresponde a la cantidad de ADN. ¿Sí? C. Entonces, cuando uno habla de ploidía, haploide, diploide, triploide, es N. El N es haploide. Uy, no puse los nombres. Bueno, pero N es A. Ahí está. Haploide. 2N, diploide. 3N, triploide. Y así, así, así. ¿Ok? Entonces, es el número de conjuntos completos de cromosomas. En los humanos vamos a tener las células somáticas diploides y las células sexuales haploides. Entonces, los humanos somos diploides. A excepción de los gametos, que los que yo les decía son estos. Porque a excepción, si se fijan aquí, tengo dos cromosomas distintos que forman finalmente el par de cromosomas sexuales. Pero no son homólogos. Si se fijan, en este caso sí son homólogos. Pero se dice de todas formas que no, porque no ocurre para la especie por completo. Toda la gente que tiene el sexo masculino tienen distintos. Entonces, se dice que estos pares no son homólogos. Entonces, tenemos 22 pares de células diploides, 2N. Y tenemos dos cromosomas que son, cada uno es haploide. ¿Sí? Como para ir entendiendo qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Ahí está, las células sexuales son haploides. En total, entonces, sin contar haploide, diploide, vamos a tener 46 cromosomas. ¿Sí? Y son 23 pares de cromosomas homólogos. Ahí, uy, muy mala mía, son 22. Lo que les dije recién, son 22, porque son 22 homólogos. Y el último par no es homólogo. ¿Sí? En especial para el caso masculino. Así que, es más, es más, es más. Para no decirles, lo voy a cambiar y después nunca cambiarlo, lo vamos a cambiar ahí. Son dos pares de cromosomas homólogos, más el par no homólogo. Uy. Es el par no homólogo sexual. Entonces, esto es el XX y el XY. ¿Ok? Perfecto. Hagamos como que eso no pasa. Siguiendo con la cantidad de ADN, el C, es la cantidad que yo voy a tener de cromátides o de ADN. Digamos que un ADN, cuantifiquémoslo de una forma muy simple. Un ADN es una cromátide. Entonces, es cuántas ADN tengo por par o por set homólogo. Acuérdense que puede ser un par, un trío, un cuarteto, dependiendo de la haploidía. Pero, ¿cuántos voy a tener? Entonces, el C, para una célula haploide, corresponde a un cromosoma simple en la célula humana, son los gametos, ya. Esta explicación, en verdad, es súper compleja si es que no estamos entendiendo cómo calcularlo. Así que me voy a saltar al tiro a calcularlo y después ustedes pueden entender esta parte. ¿Cómo yo los voy a tener? Esto es un tip. La haploidía, tenemos que contar cuántos centrómeros hay por cada set. Y vamos a ignorar los brazos, las cromátides, lo vamos a ignorar. Lo vamos a ignorar solo en los centrómeros, en los puntitos. Y para calcular la cantidad de ADN, va a ser cuántas cromátides hay en total. Y da lo mismo si es que están juntas, separadas, me da lo mismo. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio para entender la haploidía y la cantidad de ADN. ¿A alguien se le ocurre, por ejemplo, la haploidía de cada uno? Estos son por separado. Ese es un set homólogo, digamosle. Este es otro set homólogo, este es otro. Y tengo cuatro sets homólogos distintos. ¿Se les ocurre cuáles serán las ploidías de cada uno? ¿Alguien quiere compartir sus ideas? Da lo mismo si está mal, porque de todas formas lo vamos a ver. ¿Se refiere a cuántos son? ¿Cómo era? Este es lo del N. Sí, ese es. Las primeras dos serían 1N, ¿no? Sí. Las dos que vienen 2N, ¿no? Perfecto, 10 de 10. Si estuviésemos presenciales es un premio. Genial. Exactamente. La haploidía es la cantidad de puntitos. Aquí tengo un puntito, un puntito, dos puntitos, dos puntitos. Entonces tengo un cromosoma que tiene un ADN simple. No está duplicado. Aquí tengo un cromosoma con el ADN duplicado. Pero ese cromosoma no está duplicado. Está simple. Entonces están cada uno, independiente de la cantidad de cromátides que tienen, los tengo una vez. En cambio, los otros están dobles. Cada set tiene dos. Entonces este es como el set homólogo, pero obviamente no tiene cómo compararse. Entonces es como de por sí un set. Tengo el otro homólogo. Si es que aquí tuviese ya tres, por ejemplo, ya se parecería a ser un triploide con tres N. Entonces ahora vamos con la cantidad de ADN. Y como yo les dije, aquí nos tenemos que fijar por cada uno en la cantidad de manitos, o sea, de bracitos que tengo. Entonces aquí tengo C. Ah, así lo dije. Son las cantidades, es con C acá. Y lo mismo, si es que tengo dos, tres, cuatro, es dos, tres, cuatro, C. Siempre con la C. ¿Me apunto en el chat? Sí, estoy grabando la clase, para quien me ve, pregunto. ¿O no? Sí, sí estoy grabando. Ya. Entonces la cantidad de N son los bracitos. Aquí tengo un bracito, uno C, dos bracitos, dos C, cuatro bracitos, cuatro C. Y ahí tengo dos bracitos, dos C. Entonces ahí tenemos cómo calcular la ploidía y la cantidad de ADN. ¿Ok? Entonces ahora vamos a seguir con la mitosis. Nos fanqueando 20 minutitos, vamos relativamente bien. La mitosis, obviamente, vamos a ver sus principales características. Ahí si se fijan, estamos en esta parte del ciclo. Ya nos preparamos, duplicamos nuestro ADN. ¿Qué hicimos más? Aumentamos el tamaño, tenemos todos los organeros duplicados. Y además duplique los centriolos. ¿Sí? Entonces la mitosis va a ocurrir en las células somáticas. Creo que aquí no hice la diferencia. Es súper importante. Menos mal apareció ahí para entenderlo. ¡Ay! Me salté mucho. Yo soy doctor, pero estaba hablando y no me estaba fijando en lo que estaba diciendo. No sé lo que les estaba mostrando. ¿Ven? Era aquí mismo. Bueno, entonces el humano, nos vamos a tener dos tipos de células. Tipos de células en términos de qué tipo de duplicación van a tener. ¿Sí? Tenemos las células somáticas. Y las células sexuales. También llamadas gametos. Si usted le dice, ah, un gameto, ah, usted dice, ah, una célula sexual. ¿Sí? Las somáticas podríamos decir que son como las normales. Y son literalmente todas, excepto las células sexuales. ¿Sí? Entonces estas son todas, excepto los gametos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Entonces, básicamente las somáticas, entonces, ¿cuáles son? Son todas estas. O todas las células que tienen estos cromosomas activos. ¿Sí? Y aquellas que tienen estos cromosomas activos son las sexuales o los gametos. ¿Ya? Entonces, teniendo esa diferencia entendida. La mitosis corresponde únicamente a las células somáticas. Importante, vamos a la siguiente clase. Entonces, las células sexuales o los gametos, ¿qué hacen? Van a ser el otro proceso, la meiosis. ¿Sí? Característica principal. La mitosis de una misma célula van a nacer dos hijas, que van a ser idénticas, idénticas, idénticas en ADN y en forma entre ellas. Y a la madre. Es decir, vamos a ser, como ahí dijeron, un clon. Exactamente un clon. Voy a hacer una fábrica, pa, 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 la misma célula todo el rato. Importante, son dos hijas. Literalmente es una división. Una división. ¿Sí? Y vamos a tener cinco fases, que vamos a ver bien qué es lo que pasa en cada fase. Estas fases son las profase, metafase, anafase, telofase, citocinesis. Esto es muy típico que lo pregunten. Necesitamos entender bien qué pasa en cada una y cómo poder identificarlo visualmente también. ¿Ya? Y se tienen que saber el orden. Yo, es un método súper estúpido, pero yo siempre me acuerdo de la frase, prometa, ana, telofase, prometa, natelo. No sé por qué, pero siempre me acuerdo en mi mente de prometa, natelo. Entonces después, y la última es citocinesis. No sé qué tan eficiente sea, si alguien tiene otro método, sigan con eso. ¿Ya? Déjenme cerrar mi puerta un poco. Ah, mi gatita sigue durmiendo. Nos está acompañando. Entonces, ¿y cómo pasa? Esto es como, no sé si se entiende bien, es como, ese es lo que está pasando acá. Vamos por la profase, metafase, anafase, telofase, citocinesis. Tengo dos células y después, ¿qué pasa? Cada célula separada va a volver a entrar al ciclo. G1, S, G2, mitosis. Dice, divide, las células, hijas de las hijas, ciclo y bla, bla, bla. Por eso es un ciclo, ¿sí? Entonces vamos a cada paso. Uno, la profase. La profase la vamos a dividir en dos etapas, ¿sí? La temprana y la tardía, pero finalmente la profase va a pasar solo una cosa, que es como la preparación. Si antes teníamos la interfase, que era la preparación para la duplicación, para la división, la profase es como la post-preparación para la división, ¿sí? Es como la preparación dentro de la división. Entonces, ¿qué va a pasar en la profase? Vamos a terminar la condensación de los cromosomas, vamos a terminar de sobre enrollar el ADN para hacer estas estructuras cromosomales, ¿sí? ¿Hay una pregunta? No, 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 no. Vamos a terminar de condensar el ADN, los centriolos ya van a estar totalmente duplicados, y ahí, como dice, en vegetales, en vez de decirles centriolos, les vamos a decir el centro de organización de microtúbulos, ¿sí? Y la tardía, ¿qué va a pasar? En el núcleo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, tengo una fotito, tenemos el núcleo en una célula, y los centriolos. Obviamente, entre medio tenemos millones de organelos y todo eso, pero nos vamos a enfocar en estas partes, ¿sí? Los centriolos, si se fijan, están ahí, ahí tenemos el uso, con las manitos que yo les dije, y están solamente duplicados. Y aquí está el núcleo, y ahora tenemos, no es el fideo de la otra foto que les mostré, estamos en cromosomas, si se fijan. Entonces, en la tardía, ¿qué pasa? El nucleolo y la carioteca, básicamente, el núcleo va a empezar a desaparecer para que los cromosomas queden finalmente como esparcidos en el citoplasma, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no los puedo separar si es que están metidos dentro de una caja. Yo necesito romper la caja, que estén ahí expuestos, y yo los voy a mover hacia donde yo quiera. El cito esqueleto va a empezar a desarmarse. Súper importante, en la profase, los centriolos van a migrar a los polos, uno a cada lado, ¿sí? No me sirve que estén juntos. Vamos a hacer uno a cada lado. Van a empezar a aparecer los cinetocoros, estos enganches que yo les dije, en el centrómero de cada cromosoma, y los cromosomas se van a unir al uso mitótico, ¿sí? Y están en cualquier lado, eso sí. Entonces, todo eso es lo que pasa en la profase. Es como que el núcleo desaparece, aparecen los cinetocoros, los centriolos se van a los lados y se van a enganchar mediante el uso mitótico, estas fibras, estos brazos raros, se van a enganchar. Y estamos como ya, preparados, ¿sí? Metafase, vamos avanzando. Las fibras del uso, lo que tenemos que entender, cuando las fibras del uso es el uso mitótico, finalmente. Son contractiles, es decir, se van a poder mover hacia donde yo quiera. Y como decíamos, están unidos. Entonces van a actuar como cuerdas ahora, donde los centriolos los van a mover a donde nosotros queramos, ¿sí? Entonces, en la metafase, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a agarrar los cromosomas, bueno, ya los tenemos agarrados, y los vamos a alinear, ¿sí? Los vamos a alinear súper bonitos, de esa forma, ¿sí? En la alineación del cromosoma, y se le dice el ecuador, ¿sí? Como si esto fuese el planeta y tenemos un polo de cinetocoros acá, un polo aquí y un polo acá, ¿sí? Entonces el ecuador es la mitad, se van a alinear así, ¿se entiende? ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a generar algo que se llama la placa metafásica o la placa celular, que es básicamente esta plaquita de ADN en forma de cromosoma, ¿sí? La metafase entonces es alinear, ¿sí? Importante, en la mitosis, ¿cómo se alinean? Se alinean cada cromosoma, ¿sí? Cromosoma, 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 ¿sí? Importante, 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 porque después que va a pasar, spoiler en la meiosis, se van a alinear por pares. Ya no, aquí es cada cromosoma por separado, ¿sí? Importante, el cromosoma, que como yo les decía, en estado natural en los humanos, como ya va a estar constantemente duplicado, y aquí está duplicado, lo tenemos así, con dos, dos, ¿sí? Si se fijan, aquí está como, está con las dos cromátidas, ¿sí? Entonces metafase nos alineamos. ¿Qué es lo que sigue? La anafase. Esto es lo más entretenido. La anafase, vamos a ahora separar las cromátides hermanas, que eran cromátides hermanas, un cromosoma con dos cromátides son hermanitas, ¿sí? Las vamos a separar, las vamos a sacar una de otra, las vamos a separar a las pobres hermanas, ¿sí? Y van a migrar a los polos que vamos a tener, ¿sí? Entonces al tiro les explico esa segunda parte, pero ¿qué es lo que va a pasar entonces? Como yo les decía, los teníamos agarrados, pasa la metafase, los alineamos, y cada uno, como está alineado, ¿qué va a hacer? Las fibras del uso, desamparadamente, sin alma alguna, van a romper esto y me van a quedar cromosomas simples, ¿sí? Uno a cada lado, ¿ok? En este paso, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a tener en los humanos 92 cromosomas simples, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué es lo que pasaba? Tengo todos mis cromosomas alineados, ¿y cuántos cromosomas teníamos en nuestro cariotipo? 46, ¿sí? Aquí sí están los de el X y el Y, o XX para las mujeres, ¿sí? Sí están, solo que no van a estar activos, como decimos, pero sí los tenemos que dividir y duplicar y todo eso, ¿ya? Pero eso es un caso especial, finalmente, de cómo ocurre. Ay, perdón. Pero finalmente eso es lo que pasa. Aquí los cromosomas homólogos, si se fijan, como yo les decía, no están así, los tenemos así. ¿Por qué? Porque no me importan los homólogos, la mitosis no le importa eso. Yo quiero todos los cromosomas por separado en una línea. Eso quiere la mitosis. ¿Y qué va a ser? ¡Pah! Los vamos a separar. Entonces, perdón, por tanto mover. Aquí tenemos 46 cromosomas, todos alineaditos, gorditos, bonitos, ¿sí? Anafases, ¡pah! Los separé. Entonces, literalmente, dividí la cantidad de cromosomas en dos. Entonces, en la anafase tengo 96 cromosomas simples. 46 para un lado, 46 para el otro lado, ¿sí? Telofases, finalmente, ¿qué es lo que va a suceder? La telofase es como la profase al revés. Los cromosomas ya están llegando, ¿qué es lo que va a pasar? Los sinotocoros van a empezar a desaparecer. Las fibras del uso van a empezar como a eliminarse. Van a empezar a aparecer dos núcleos. Uno a cada lado, va encerrando los 46 a un lado, 46 al otro lado, ¿sí? El ADN se va a empezar a descondensar. Es decir, se va a empezar, como se ve ahí, a formar de nuevo este plato de fideos, ¿sí? Vamos a volver a organizar los nucleolos, los núcleos, y las fibras van a desaparecer completamente, ¿sí? Importante, súper importante. La telofase es solo volver a la normalidad para cada una. No es la división de la célula, ¿sí? Todavía no nos dividimos completamente. Es solo esta parte de volver a la normalidad dentro de la célula. La quinta fase, que como dice abajo, es súper importante que tengan claro, no es siempre. De hecho, hay muchas células que quedan binucleadas. Tienen dos núcleos, es decir, se quedan tal como vemos aquí, ¿sí? Es muy común. No les podría decir exactamente cuál es, porque no lo recuerdo, no es importante. Pero sí hay células que se quedan con dos núcleos. Pero lo normal, ¿qué es lo que tiene que pasar? Ocurre la telofase y ocurre lo que llamamos la citocinesis, citokinesis, citodiéresis. Son todos el mismo nombre que a los biólogos les encanta decir de distintos nombres, la misma les era, ¿sí? Pero que finalmente es, es la división, literalmente la división, ¿sí? Aquí no dividimos solamente en organelos, cromosomas, ADN, todo, sino que vamos a dividir literalmente la célula, para tener las dos células finales hijas, ¿sí? Cada núcleo lo vamos a separar por la membrana, y vamos a tener lo mismo para ambos lados. Ahora viene la diferencia. ¿Qué pasa para las membranas, para las células animales y las vegetales? Si es que las vegetales tienen membrana y pared celular, mientras que las animales solo membrana. La membrana animal, o sea, la célula animal que solo tiene membrana plasmática, va a agarrar a su citoesqueleto, ¿sí? Los filamentos de actina especialmente, y va a ser, ustedes que tienen que saber, que va a ser un anillo contractil, un anillo. Es decir, yo tengo un globo enorme, ¿sí? Entonces, ¿qué va a empezar a hacer? En la membrana, ¿sí? Como en el globito, va a empezar a ser un anillo. Entonces el anillo se va a empezar a cerrar, se va a cerrar, se va a cerrar, se va a cerrar, ¿cómo se ve ahí? Hasta que finalmente va a hacer, y se va a separar la célula. Como que yo rompí el globo, lo pegué y se para el globo. Así de fácil. Sí, obviamente es más complejo, pero ustedes tienen que entender qué es. Filamentos de actina, un anillo contractil, le hace, ¿sí? Y se rompe. Ahora el caso vegetal es un poco distinto porque tenemos la pared. ¿Se acuerdan que yo cuando vimos organelos les dije que el aparato de Golgi tenía algo súper especial en la división celular de las vegetales y que lo íbamos a ver en esa clase? Si no se acuerdan, les recordé. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El aparato de Golgi, por alguna razón que yo la verdad ya no recuerdo, desconozco, pero sé que lo hace, va a ayudar a generar lo que conocemos como fragmoplasmo, ¿sí? Que es el fragmoplasmo. A diferencia del animal, que hace desde afuera hacia dentro, la célula vegetal con la pared celular va a hacerlo desde adentro hacia afuera. Desde adentro vamos a generar este fragmoplasto, es como una pseudo pared celular que se va a ir extendiendo, ¿sí? Como vemos en las imágenes. Se va extendiendo, 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 hasta que finalmente llega al final y va a terminar separando a las células, ¿sí? Va a terminar separando los espacios y finalmente se va a separar con otros mecanismos que no necesitamos saber en el momento, ¿sí? Acabo de cachar esto, son como paltas. Pero bueno, eso, ahora no se van a olvidar nunca, son como paltas y las paltas, digamos, sé que son frutas, pero finalmente tienen células vegetales, ¿ya? Entonces, profe, entonces como que la división se hace adentro, ¿no? Sí, es adentro, sí, adentro inicia como la fracción, es como si hago una pseudo pared celular, es como que pongo un muro yo, en la mitad de la célula, pa, muro, y empiezo a construirlo hacia afuera, hasta que finalmente queda una división entre cada lado. Mientras que en el animal es, desde afuera agarro un anillo y hago obligadamente que se divida. ¿Sí? Eso. Eso, entonces, ¿cómo ustedes tienen que entender esto? Estas son células reales, vistas a microscopio. Por ejemplo, aquí está la interfase. ¿Por qué sabemos que es interfase? El ADN está completamente descondensado, está como cromatina, plato de fideos. Entonces, claramente no nos podemos estar dividiendo, porque para dividirnos tenemos que estar en cromosomas. Aquí empieza a tener una, como empieza a tener estilo esto, si se fijan, ya no está en un núcleo cerrado, esa parte toda morada es el núcleo, sino que como que se expandió, y empieza a tomar más forma, entonces estamos en una profase temprana, y acá ya estamos en una fase tardía. Si se fijan, ya tenemos cromosomas más hechos. Y, como se fijan, estas fibras raras que tenemos es el uso. Ahí tenemos los centriolos y estamos ya ordenados. La metafase nos alineamos. Obviamente aquí queda todo feo, el dibujo, pero nos alineamos. La anafase nos separamos. La telofase empezamos a formar de vuelta los espacios. Ahí está más feo, pero hay interfase, profase, metafase alineadas, anafase se separan. Telofase, aquí lo pusieron como uno. Telofase, citocinesis. Pero es la idea. Aquí, por ejemplo, hay partos al mismo tiempo. Las células hacen este proceso, no todas al mismo tiempo, sino que en distintos momentos, como unas pueden ser más rápidas que otras. Entonces, si nosotros vemos muchas células al mismo tiempo, podemos tener muchas cosas pasando. Por ejemplo, aquí es interfase, acá estamos en... O sea, esto es interfase... 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 Ay, ¿cómo se llama? Interfase, profase. Ahí estamos más ordenados. Y claramente se están alineando. Entonces, metafase, ahí se están como anafase, igual que aquí, por ejemplo. Entonces, ¿cómo cambia el ADN? Para ir terminando esta parte, esta clase, ¿cómo cambia el ADN? Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Interfase. Entonces, tenemos aquí, muy normal, nuestra célula, súper bonita. Vamos a tener este estilo, ¿sí? Tenemos, por par homólogo, tenemos dos N y dos patitas, dos C. Yo, estado más natural aún, como yo les decía, constantemente estamos en el ciclo. Entonces, vamos a estar constantemente en un estado duplicado. Aquí ocurre una replicación. Uy, se entiende más o menos. Una replicación del ADN. Y este es como el estado que nosotros vemos en cariotipo. Este es el par 1. También vamos a tener el par 2. Esto ocurre en los 46 pares al mismo tiempo. Esto es solo para entender qué pasa de a un par. ¿Sí? Para entender qué pasa de a un par. Entonces, estado duplicado del ADN. Seguimos teniendo dos N, porque son dos cromosomas. Pero estado duplicado. Cuatro patitas. ¿Sí? ¿Qué pasa, entonces, en la mitosis? Estos se van a alinear. Como yo les dije, no me importa que estén de a pares así. Yo solo los quiero todos alineados. Entonces, los pares se alinean. Acuérdense que esto es 46 veces más para abajo. Y les hago... Los separo. Y cada uno se va a un lado. Y si se fijan ahí, tenemos esto y esto. Y volvemos, si se fijan, somos iguales entre nosotras y a nuestra madre. ¿Sí? Eso es la mitosis, finalmente. Esto se puede ver en un gráfico la cantidad de ADN. Entonces, tenemos 2C. 2C. Me duplico. La síntesis del ADN. Paso a 4C. Tengo... Pasé de 1 a 2 cada una. Aquí empiezo. Sigo en 2C. En la mitosis, me divido. ¡Pah! Caigo al tiro. A 2C. Y sigo de nuevo y vuelvo al ciclo. ¿Sí? Algunos errores conceptuales. Es que la interfase es parte de la mitosis. Esto es súper común confundirse porque tenemos dos nombres. La interfase y la profase. ¿Sí? Ambos son del ciclo celular. Pero la interfase es todo lo largo antes de la M. ¿Sí? Y dentro de la M, el primer paso es la profase. ¿Sí? Importante encontrar eso. La replicación del ADN ocurre en la profase. Falso. La replicación del ADN ocurre en la interfase, en la etapa S o de síntesis. ¿Sí? El número de cromosomas cambia entre las células madres e hijas. Falso. Como vimos recién, son exactamente lo mismo en la mitosis. ¿Sí? Entonces aquí había otra fotito. Ahí si se fijan. Anafase. Metafase. ¡Ay! Fue muy rápido. Fue todo muy rápido. Perdón. Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Qué tragedia. Ahora sí. Profase. Empezamos a condensarnos, nos alineamos, metafase. Anafase nos separamos. ¿Sí? Ahí se está separando. La telofase. Tenemos las dos cosas distintas, pero en una célula. Citosinesis. Nos dividimos. Eso es una división animal. Igual en la hija. ¿Sí? Aquí por tiempo no lo voy a explicar, pero es un resumen de lo que hicimos recién. ¿Sí? Ciclo celular. Ahí si se fijan, añadí profase, metafase, anafase, telofase, citocinesis. En el caso que corresponda. Estos son los puntos de control. Se los voy a explicar ahora en dos minutos. Disculpen que me voy a pasar dos minutos, pero siento que si lo explico en la siguiente clase vamos a perder el hilo. Entonces, como yo les decía, tenemos que estar constantemente chequeando que todo esté bien antes de pasar al siguiente paso. Si es que yo paso al siguiente paso estando algo mal, es como pánico y va a salir todo mal porque la célula se va a duplicar con la información mala. Entonces, es como que pase. Es como han jugado alguna vez al teléfono. Alguien dice algo y pasa por mucha gente y tiene que llegar a la otra persona y llega siempre cualquier basura. Ya, nosotros no queremos eso. Queremos que pase exactamente lo mismo. Entonces, hay tres puntos de control súper esenciales. El primero es en la fase G1. Partí desde acá, disculpen. Bueno, como es un ciclo, en verdad es cualquiera. Voy a partir desde el de la G2. Es al final de la interfase uno de los que vamos a tener. Porque es importante saber que hice todo lo suficiente en la preparación antes de partir al proceso de división celular. Vamos a cerciorarnos de que tengamos un tamaño suficiente, que el ADN no esté dañado y todo eso. No, aquí me equivoqué. O sea, la información está bien, entre comillas, solo que claramente esto está... Ah, y sí, disculpen, perdón. Perdón, perdón. Ya, lo va a quedar ordenado para... Cuando se lo suba lo voy a cambiar al tiro, pero vamos con la explicación en estos dos minutos antes que se vaya. Si alguien se tiene que ir porque en verdad se quiere ir, ponga su nombre en el chat para ponerlo en la lista. Entonces, uno de los puntos de control, me voy a ir hacia abajo, es al inicio de la interfase. Vamos en orden. Inicio de la interfase, nos vamos a preparar que esté todo bien. Entonces, ¿cómo yo voy a pasar desde la G1 a la síntesis? Es como, antes de sintetizar el ADN, es como, calmado. ¿Tenemos el tamaño suficiente? ¿Tenemos los nutrientes necesarios? ¿El ADN está dañado? ¿Estamos bien? Si es que le hacemos check, como si estamos bien tamaño, estamos todos duplicados, como adelante usted con la síntesis, el ADN está perfecto, vamos a la síntesis. Ocurre la síntesis, todo perfecto. Como dice abajo, a veces hay un control de la síntesis, pero no está tan acertado, tan aceptado. Entonces, se va a asumir que no necesariamente. ¿Puede haber control? Sí. Pero si les preguntan, ¿cuáles son los puntos de control? En verdad son estos tres. Pero es como para que usted entienda que en verdad hay como un control en todos lados. Pero bueno, ese es el más importante. El segundo más importante, me voy a ir aquí al tercero, que está arriba, con el número tres, que es al final de la G2, justo antes de partir la división celular. Entonces, ¿qué vamos a decir ahí? ¿Estamos correctamente unidos? Como que el uso está... ¿Ven? Esto es lo que pasa cuando yo no preparo la casa el día antes y lo hago el mismo día. En verdad, me disculpo mucho, me carga que me pase esto, no me gusta porque se pueden confundir. Ya. Volvemos al dos. Si se fijan, el orden uno, dos, tres de la derecha está completamente bien. Yo en el dibujo lo puse al revés y mil disculpas. Pero se entiende lo que es cada uno porque... Ya. Paso uno, tamaño, correcto, fantástico. ADN dañado, no, fantástico. Nos sintetizamos, duplicamos el ADN. Segundo paso importante, al final del AGE2, antes de la mitosis, en donde me quedé recién, vamos a decir, estamos de nuevo, tamaño, estamos bien. Importante, importante. Por eso caché que no era el otro. Nos preguntamos, ¿está bien replicado el ADN? Como, obviamente. Si es que el ADN no lo sintetizamos, no lo duplicamos bien, no podemos ir a dividirnos, es como calmado. Nos tenemos que arreglar antes de duplicarnos, porque, ¿cómo me voy a duplicar y después arreglar? No se puede. Y ahora sí, con el orden correcto, la tercera es en la fase de la división celular, específicamente en la metafase. ¿Qué ocurre en la metafase? Nos alineamos. Como dice ahí, es la correcta unión de cromosomas al uso, y además que estén alineados. Si es que yo no estoy bien enganchada con el uso, yo no voy a poder mover cromosomas, murió la división celular, va a salir algo mal. Si es que yo no estoy bien alineada, es decir, si es que en la mitosis ocurre esto que yo les decía que no nos gusta, que estén así, es decir, como que voy a empezar a duplicar, a mover los ADN de una forma que no corresponde. Entonces, necesitamos que estemos alineados y bien enganchados. Eso. De nuevo, disculpen, ahí quedó bien ordenadito los números, espero no haya sido tanta confusión, pero se entendía a dónde corresponde cada uno. El tamaño y que el ADN no esté dañado y que hayan nutrientes es al inicio. Después el tamaño y el ADN bien replicado, obviamente, después de la replicación. Y esto del uso mitótico y el ecuador, obviamente, iba en la parte de la mitosis. Hay un resumen más extenso de los puntos de control, y lamentablemente no alcanzamos a lo del cáncer, que esto sí, por tiempo, lo vamos a ver después. Lamento a quien preguntó, pero sí lo vamos a ver, se los prometo. Pero eso. Tienen que entender nada más que el cáncer es un problema que nace del ciclo celular. Si el ciclo celular falla, lo más probable es que nos dé cáncer. ¿Sí? En esa maldita enfermedad. Así que con eso, terminamos la clase. Gracias por esperar. Todavía no se vayan, voy a tomar una foto a la lista, y son libres de irse. Listita, listita. Voy a dejar de grabar, y ahora sí, son libres.